Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Los casos de COVID-19 en Guanajuato llegaron a 366 confirmados en total, luego de que se sumaron 12 diagnósticos positivos en el corte de este sábado de la Secretaría de Salud de Guanajuato. También se sumaron tres fallecimientos, con lo que se llegó a 32 defunciones al momento. En Guanajuato, 120 presos calificarían para la preliberación por el COVID-19. El magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, informó que analizan el perfil de 120 internos que componen la población vulnerable por el COVID-19, por lo tanto serían susceptibles de obtener su preliberación. Jornaleros indígenas están expuestos y vulnerables al COVID-19. Uno de los grupos más vulnerables ante la pandemia del COVID son los jornaleros indígenas que acuden cada año a trabajar los campos de Guanajuato, sin contar con servicios médicos, ni públicos, ni agua potable. Llegaron a las comunidades de León entre 300 y 400 jornaleros, pero se espera que sumen más en los siguientes días. Las familias indígenas que se dedican a la pizca llegan a la comunidad de los sapos principalmente. Coronavirus deja pérdidas por casi 5 mil millones de pesos al turismo estatal. De acuerdo con un estudio del impacto ante el COVID-19 realizado por la Secretaría de Turismo Sectur, el año pasado se reportó una derrama de 6 mil 336 millones de pesos entre hoteles, llegada de turistas y estadía, además de otros factores. En las bajas reportadas para este 2020 se encuentra la llegada de turistas a la entidad. En abril del año pasado se reportó la llegada de 426 mil personas, mientras que en este 2020 suman apenas 98 mil, es decir, 77% menos. Aumenta en 9 puntos la percepción de inseguridad en León. La ciudad zapatera sufrió un notable aumento durante el primer trimestre del 2020 en la percepción de inseguridad, que se ubicó en el 89.6%, en tanto la sensación de que la delincuencia continuará igual o peor es de 77.5%. Lo anterior, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, publicada el pasado 16 de abril, a pesar de que el último trimestre del año se dijo que la percepción de inseguridad había disminuido un punto, es decir, con una diferencia de 9.5 puntos. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información. www.zonafranca.mx.de